Hay un punto de inflexión importantísimo para entender que la cosa está poniéndose del lado de cómo quiere Rodrigo de Paul. La mamá de Rodrigo de Paul dejó de seguir en redes a Camila. Pero no tenían una relación extraordinaria. Dejó de seguir en redes a Camila y empezó a seguir a su nueva nuera. Y a partir de ahí, todo rueda escaleras abajo y empieza un novelón que tenemos de acá para comprar pochoclos hasta fin de año. Ay, Dios mío, que te deje de seguir tu ex-suegra es tremendo, dramático. Vamos con el informe. El plan secreto de Camila Holmes para recuperar a Rodrigo de Paul. Ahora en A la Tarde, el plan secreto de Camila Holmes. Para recuperar a Rodrigo de Paul, la ex del campeón del mundo. Se juega a un pleno y va en busca de la reconquista. Información exclusiva y de verdad. A continuación. A continuación. Y como siempre, la información acá en A la Tarde es exclusiva y de verdad. Ya tenemos en comunicación al señor Roberto Antolín desde España, que siempre nos tira datazos. ¿Cómo te va, Roberto? Bienvenido a la tarde. Muy buenas tardes en Argentina. Cari, buenas noches acá. Y en primer lugar, a todas las que estáis ahí en plató y a todas las que se están viendo, feliz Día de la Mujer. Porque en España hoy se celebra el Día de la Mujer. Así que felicidades a ti, a Ivora y a toda la gente que nos está viendo. A todas las mujeres. Gracias, Robert. Muchísimas gracias, Robert. Eso en primer lugar. Sí, contanos ahora. Es vuestro día hoy. Sí, es nuestro día. Muchísimas gracias, Roberto. Ahora, vamos a los hechos. ¿Qué sabes de esta historia de amor o de desamor entre Camila Holmes y Rodrigo de Paul? Bueno, ahora vienen las malas noticias. No, he empezado bien, no, he empezado mal. Mira, yo este plan secreto, o sea, opciones de Camila de recuperar a Rodrigo de Paul, estas. Cero. ¿Ves este cero? Pues estas son las opciones. Cero. Y yo, la pregunta que hago, ¿realmente le interesa recuperar a Rodrigo de Paul? Porque Rodrigo, como así le llaman acá, vive, yo les puedo decir dónde vive. ¿Dónde? Vive en una casa súper exclusiva, en la finca, que es donde vive la gente que tiene bastante dinero. No, Pozuelo de Alarcón. Ah. Señorita Débora, en Pozuelo, en una urbanización muy exclusiva. Sí. Y él, le pueden encontrar por la noche, noche sí, noche también, en sitios como, por ejemplo, el amazónico, en De María, le pueden, porque sale todos los días. De hecho, cuando los tres jugadores argentinos, los tres jugadores argentinos, que tiene el Atlético de Madrid, tiene tres jugadores argentinos, campeones del mundo. Tiene Rodrigo de Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa. Bueno, pues al único que silbó toda la afición del Civitas metropolitano es a Rodrigo de Paul. ¿Y por qué? Porque saben que sale por la noche, lleva una vida muy distinta, está llevando vida de adolescente. Y es un papá de los nenes. Pero Roberto, lo importante, juega bien, mete goles, hace buena... No, no juega bien, jugó bien en Argentina, que es lo importante. Aquí la parte importante es que juega bien en Argentina para ganar el Mundial. Pero en el Atlético de Madrid no hace nada porque sale todos los días, por la noche, así es imposible jugar bien. Por primera vez estamos de acuerdo con Roberto, mira lo que está pasando. No, lo que digo es... No, Débora, estamos más veces de acuerdo, no solo esta vez. Esta vez, Piqué nos separó, pero nos volvió a unir a Rodrigo de Paul. La realidad es que, si bien es un gran jugador Rodrigo de Paul y para la selección argentina fue clave, en el Atleti no le fue tan bien y es verdad que cuando entraron al campo de juego, por más que intentaron desmentirlo, lo silbaron exclusivamente a él, no una vez, varias veces. Y lo continúa silbando, lo continúa silbando. No le molesta solamente a la afición, no le molesta solamente a la afición, le molesta al propio técnico, lo que dice Roberto, que es que sale y que además ahora está su novia allí en Madrid, él está muy feliz, la acompaña a otros plató, como dice Roberto. La resistencia. Porque le gustan mucho las luces y las cámaras, que están todos sus derechos, pero no es compatible con el mundo del fútbol lo que a él le gusta. Tiene que ser Diego Armando Maradona para que le perdonen cualquier error que tenga fuera de lo que sería una disciplina deportiva. En el Atleti no le perdonan una, el técnico está un poco molesto, y encima ahora, insisto, la presencia de Camila, que por lo que ella postea, siguiendo por redes, ¿no? Y por lo que escriben mujeres de jugadores que son amigas de ella, le dicen, por fin te tenemos acá de nuevo. No hablan de un... No hablan de algo pasajero, hablan de que se queda. Rodrigo de Polo no ha tenido juventud, porque conoció muy jovencito a Camila. Él tenía 17 y ella tenía 15 cuando jugaba en las inferiores de Racing. En Udine, cuando ha estado jugando en Udine, la vida es muy monacal. O sea, él ahora está disfrutando de la etapa de adolescente, ¿no? O sea, esa es la realidad. Él está disfrutando de la juventud con 28 años. Porque Rodrigo de Polo... Pero imagínate... Perdón, Roberto, pero se conocieron a los 17. Imagínate, él tiene 28. Uno ya no es. Chiquitos. Pero, ¿sabés lo que?